Hablamos de obras que se van a estar realizando en la ciudad de Roldán, pavimentación en el casco urbano. Son 10 nuevas cuadras que se van a estar pavimentando aquí en la ciudad de Roldán y es en el marco del plan de pavimentación que se viene desarrollando y que comprende más de 200 cuadras para el año 2024. La Municipalidad de Roldán abrió esta semana los sobres con las ofertas de licitación para la adquisición de 1.100 metros cúbicos de hormigón elaborado destinado a calles del casco urbano y que en esta ocasión demandan una inversión de 120 millones de pesos. Todas las obras públicas tienen un papel crucial en el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de la comunidad. Esto es producto de la buena administración y licitaciones transparentes, fue lo que destacó el Intendente Daniel Escalante. En tanto, desde la Secretaría de Gobierno se informó que la cantidad de metros cúbicos comprados representarían aproximadamente al menos 10 cuadras de pavimento que se realizarían dentro del casco urbano. Las tareas que comenzarían en las próximas semanas se suman a las ya realizadas en los barrios Las Acequias, Don Quijote, Bosque Azul, El Edén, Los Aromos, Tierra de Sueños, entre otros barrios que se están llevando adelante estas tareas. Las calles que se van a pavimentar en esta ocasión son Santa Rosa, San Luis, son las calles que estamos viendo en imágenes, Entre Ríos, La Pampa y también las calles del Plan Federal. Ayer las casitas del Plan Federal también están incluidas dentro de este plan de pavimentación que se viene desarrollando, como decíamos, que comprende más de 200 cuadras para este año 2024. 24 en esta primera instancia son 10 las nuevas cuadras que se van a estar pavimentando.